Recuerdo tu carita También tu vocecita Cuando me dijiste papi Ya no vuelvas a tomar Otra cosa me dijiste Ya no tengo zapatitos Cómprame los papacitos Ya llegó la navidad Pero yo siendo borracho Y por el vicio maldito Derroché todo el dinero Y otra vez volví a tomar Hoy me dicen en el barrio Que pidiendo zapatitos Una tarde tú moriste En aquella vecindad Hoy me dicen en el barrio Que pidiendo zapatitos Una tarde tú moriste En aquella vecindad Oh mi lindo pequeñito Pido a Dios que me perdone Si tan solo eres un ángel Un pedazo de mi ser Nunca te hice un cariño Nunca te tomé mis brazos Como pude ser tan bajo Como pude ser tan cruel Hoy a no seré un borracho Cuidaré a tus hermanitos Amaré mucho a tu mami Y mi cruz Y mi cruz yo llevaré Y la historia de mi vida Llevaré por donde vaya Aunque sea como un emblema De tristeza y de dolor Y si ven que voy llorando Y preguntan que me pasa Les diré que fue la causa De aquel maldito